El Consejo Superior de Deportes ha acogido la firma del acuerdo de patrocinio entre el Grupo Siro a través de su presidente Juan Manuel González Serna con el Comité Paralímpico Español por su compromiso de normalizar la discapacidad y aportar valor a un colectivo que es un ejemplo de ilusión y superación. Miguel Cardenal ha presidido un acto al que no han faltado una buena representación de nuestros deportistas paralímpicos y en el que todas las partes se han mostrado tremendamente ilusionadas.